Chica, a ti sola tu hombre te ama, no te preocupes, 365, 48, 14, 24, 07, sigan el DJ, bacha. Chica, a ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. A ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. Con ninguna de ellas corres tu carrera, porque tú eres la primera, segunda y tercera. Chica, todo lo que trata ella no puede lograr, ella se pone a maquillaje, pero él no la mira. Ella se pone pelo falso, pero él no la mira, ella se pone minifalda, pero él no la mira. Ella se pone traje gata, pero él no la mira, va a darle un caliente, como lo quiere provocar, pero él no la mira. Porque a ti te ama, chica, a ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. A ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. Él puede salir, él puede viajar a París, puede cruzar los patrocianos, pero contigo va a dormir. Porque tiene el cel sabor que le encanta, mami. De pieza a cabeza todo es natural, no como esas chicas que son artificiales. Son babosas, asquerosas, peluqueras, medio idiotas, viven en cuevas con ratonas, son más que bobas. Chica, a ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. A ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. Por lo malo, si lo bueno, él te quiere así caminar y ya por fuego, solo por ti, si tú eres su paradiso. Grítalo, mami, en el medio de la pista, muévelo pa' mí. Chica, a ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. A ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. Hay como ella trata y no lo puede dominar, su peluca y maquillaje no la puede ayudar. Si ocurre un apagón, todavía no logra, lo mejor que vaya a la playa va a volar cometa. Chica, tienes tu sabor, tienes tú la salsa. Mami, cuidas tu cuerpo de noche y día, tu piel estás más suave que la cera de China. Tu belleza como brilla, como la luna llena. Chica, lente de contacto, no tienes que usar. Es tu pelo largo, no ves peluca. Como el indio apache, no te pintas. Paso para adelante y un paso para atrás. Manos en el aire y a disfrutar. Chica, a ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. A ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. Con ninguna de ellas corres tu carrera, porque tú eres la primera, segunda y tercera. Chica, todo lo que trata ella no puede lograr. Ella se pone minifalda, pero él no la mira. Él se pone maquillaje, pero él no la mira. Él se pone pelo falso, pero él no la mira. Él se pone trasera de gata, pero él no la mira. Patalón caliente, como lo quiere provocar, pero él no la mira porque a ti te llama. Chica, a ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. A ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no watch this. Él puede salir a Panamá y París, pero contigo mamacita, ese hombre va a dormir. Porque tú tienes el sabor que le me encanta, mami. No como esas chicas que son artificiales. De pieza a cabeza todo es natural. Son babosas, basquerosas, peluqueras, medio idiotas. Vimen en cuevas como ratonas, son más que bobas. Chica, a ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. A ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. Ay, como huella atrás y no lo puedes dominar. Oye mamacita, eres tu campeona. Chica, a ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. A ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival... Oye, chica, 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 dile a tu rival que no hay competencia. Oye, a ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia. A ti sola tu hombre te ama, solo dile a tu rival que no hay competencia.